Buenos días queridas señoras, señor diputado, buenos días, bienvenido a Pazum, Sergio, está Blanca, también está Esther y Beatriz que estamos acá al frente de ustedes. Voy a hablarles un poquito en español y después paso a Cachiquel, que veo también personas acá, señoras que hablan más el español que el Cachiquel. Bien, quiero empezar diciéndoles que estoy muy contento y agradecido con Dios por tener la oportunidad de saludarles en esta bonita mañana, aunque cuando nos levantamos verdad que había un poco de frío, verdad, pero es parte de las diferentes, digamos, resultados del clima, también ahorita estamos entrando a una época ya de frío, entonces tenemos que ir preparando a lo mejor nuestros suétercitos y otras cosas más. Quiero decirles que en esta mañana el mensaje que quiero dejarles es que cada uno de nosotros tenemos una función importante, especial que realizar en todo sentido. Si nosotros no somos funcionarios públicos, el diputado tiene un papel importante que realizar en el Congreso, pero no solo en el Congreso, sino también salen las comunidades. Aunque algunos diputados allá a veces se mantienen y a veces no se mantienen en el Congreso, pero ni siquiera salen a las comunidades. Les hago una pregunta, ¿ustedes conocen a los cinco diputados por el departamento de Chimaltenango? ¿A quién conocen? Ahí está, dijeron ustedes, aquí está. Y de verdad me da una tristeza, me da una pena, hasta me da un coraje a veces, que hasta cada cuatro años parece que les abren el portón que tenemos aquí en Vialinda, por eso hasta ese tiempo vienen acá. ¿Verdad que tenemos portón ahí, por eso no ingresan ahora? No, no vienen. No se recuerdan que existe Patsum. Y gracias al diputado, porque él por lo menos cada mes viene dos veces. Vamos a las comunidades con él a colocar primeras piedras para iniciar proyectos. Y llegamos también a inaugurar proyectos. Y yo sí le agradezco bastante a él. De verdad que los otros diputados, yo tampoco los conozco a ustedes. Medio los conozco a veces. Tal vez porque alguien hace mención el nombre de ellos de ahí. Saber ustedes, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saquen sus conclusiones y que no nos confundan, que hasta cada tres o cuatro años aparecen por acá y vienen a hablar barbaridades. Cada uno hace su función, les decía, donde Dios lo ha puesto. En el caso del Congreso, hemos tenido dificultades. Fíjense ustedes que, ya lo decía el diputado, no tenemos suficientes recursos, no porque el presidente no quiera trabajar, sino también hay contrarios, hay personas. Por ejemplo, ya lo decía él, la bancada del líder. Es que ellos dicen, afectemos a Otto Pérez Molina, pero no afectan al presidente Otto Pérez Molina, afectan al pueblo de Guatemala, afectan a Patsum. ¿Por qué? Porque hay proyecciones que tienen que realizarse. Y precisamente hace un mes atrás aproximadamente, fíjense ustedes que se estaban aprobando los préstamos y que vino a ser líder. Y creo, llegaron a obstaculizar, a bloquear, por tal de que dijeran que no trabaje el gobierno de Pérez Molina. ¡Gracias!